Muy buenas a todos y estamos aquí en Mario Kart 8 Deluxe, o como coño yo sé que pronunciar, y vamos a empezar una nueva serie, o si serie se puede decir, que va a ser llegar a los 10.000 putos en multijugador en línea. Bien, vamos a un regional porque el mundial está todo mal, carrera, con lo que estoy yendo todo el rato, LOL, no sé por qué voy con Daisy, pero bueno, YOLO, a ver, buscando jugadores, buscando jugadores, vale, he encontrado y no tenemos que estar en modo de ver, bien, a ver, pista real, real, tic tac, hombre, a ver, para la moto que yo tengo siempre es mejor, para mí, que es mejor este. Así que vamos para allá, y vamos a esperar que toque y vamos para allá, a ver, 5, 4, 3, no se puede, pero por qué no, jo, yo creía que se podía poner lo de hola y que tal y como se diga, pero no, es, o si, si se puede, pero, no sé, me lío, me lío, y a ver, tal, cual toca, cual toca, y toca, aleatorio, se traba, sí, lo que pasa siempre, y toca, y toca, no toca, cara del fin, bueno, no, 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 no es una pista que se me dé especialmente mal, y tampoco que se me dé especialmente bien, sí, es cierto que se me da más bien que mal, pero bueno, y a ver, qué tal queda esto, a ver, empezamos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, empezamos, a ver, cómo va esta carrera, uno, y empezamos la carrera, a ver, aquí está este tipo raro, no, pero por qué me giro por otro lado, ya empezamos con las cosas raras, no, please, no, o sea, no, no creo que empecemos, no creo que empecemos con las cosas raras, vale, saltamos por aquí, saltamos por aquí, saltamos por aquí, y la tanca, a ver, interesa que un, que es basura y endos esto, basura y endos esto, hay una cosa que descubrí ayer, que era que se puede ir por aquí, sé que, o sea, sé que hay un atajo, que es, que es por abajo, pero también hay un atajo por arriba, y lo descubrí ayer, y no me di cuenta, o sea, no, a ver, aquí, que aparece un rojo, bueno, a ver, no sé si proteger, o, bueno, me protejo, me protejo, me protejo, pero por qué quiero por otro lado, no lo entiendo, o sea, cuarta, a ver, a ver, vamos por aquí, cogemos, lo tiro para ver si se cae en el aire, que eso sería lo más guay, el mundo, el mundo se cae en el aire, pero bueno, bueno, vamos, cuarto, bien, lo tiramos, acá debe haber una bomba ahí, vale, vale, venga, tercero, a ver, estamos aquí, estamos aquí los tres primeras, a ver si llego primero, no creo, pero bueno, a ver, pero sí, sigo llegando tercero, a ver, la punta, a ver, a ver, la puntería, no, no es muy buena la puntería, que no, a ver, a ver, vamos, pasamos por aquí, pasamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, no sé si son mejores los atajos de este circuito, porque veo que me están adelantando, hostia, primero, no me lo creo, primero, segundo, qué raro, tercero, qué raro, roja, qué raro, otra cosa más, otra roja, no, y no derrapa esto, a ver, por aquí, por aquí, por aquí, a ver, uy, casi me cae esa cosa, a ver, por ahí, eh, nos vamos a platarme para adelante, ya lo comenté de eso de los hombres que parecen los tristes, siempre hay que ser un estatejo y con Mario Kart, porque si no, tío, a la mierda, a ver, vamos por aquí, tercero, qué, 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 qué me dio, un boomerano, en serio, joder, esta vez voy a coger este atajo de acá, es que es diferente, y me, ah, un boom con un plato, un boom que le acabo de dar un plátano a alguien, tampoco, no me molesta, yo creo que es el que debería de molestar, sería el que le ha tocado el plátano a Fetterbuck, no, esto me lo protejo, venga, venga, rápido, 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 sí, tercero, 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 venga, el estejo, ¿te puede ser el objeto que me haga tercero? no, qué mal, venga, sí, no sé, no, venga, por aquí, le doy, le doy, segundo, segundo no estaría mal, segundo, 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 quedamos segundo, qué raro, por dios, nunca ha quedado segundo, a ver, si he quedado segundo, yo he quedado primero, lo he tomado muchas veces, pero es que, hay una racha de mala suerte, tremendamente mala, joder, a ver, vamos para, a ver cuál terminan los demás, y había una sola, ahí, ya estaba, segundo, hostia, el primero tiene 3.014, y yo no sé qué es lo que es eso, porque no lo he visto, pero bueno, a ver, que toca ahora, que circuito toca ahora, hay una cosa también nueva del Mario Kart 8 de Lux, que los que tengáis el juego y seguramente lo sepáis, que es que podéis cambiar ya esto, con esto, a ver, yo voy a, voy a coger lo que yo me elegí en el Mario Kart 8 de la Wii U, que sería esto, con, ¿dónde está? Las motos, las motos, las motos, las motos, aquí, y las ruedas de madera, esto, así, a ver qué tal, ah, decimos esta otra vez, vos de esta misma, es que, ahora no sé por qué, no deja poner lo de, lo de hola y, y cosas, los comentarios a eso, vamos, y no sé por qué no había nada, wey, a ver, 3, 2, la sendar, o sea, la sendar fue de la super, creo que es, o sea, esa, sí, la super, o sea, la sendar fue de la Wii U, la normal, la de este juego, luego estaría, la sendar fue de la Nintendo 64, que es la de portada del juego, y luego sería, la de la super, no, sí, la de la super NES, que es esta, y, y es que no me gusta, no, a pesar de que está mal diseñada, es todo recto, no tiene nada interesante, es que, es que es todo recto, en el, por ejemplo, en la, en el Mario Kart 7 de la DS, este, estaba muy, muy soso, por lo menos aquí han reconstruido los cuadritos estos, y han puesto cosas raras, y yo ahora sí, ahora, esta es la versión que más me gusta de, o sea, la versión que más me gusta de todas las versiones que han puesto de este setito, pero de la super NES, porque si no, es del Mario, es del Mario Kart 7, no, no me estoy entendiendo, o sea, no me estoy explicando, vamos, que este, o sea, que este modelo de la super, del, de la sendar fue de la super NES, es el que más me gusta de todo, aunque luego, mi sendar fue de la favorita es la de la DS, no, 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 sí, la de la DS, luego la de la Wii, y luego esta, aunque, y siempre las sendar cubirías han tenido una música que ha molado siempre mucho, y no sé, y no sé, 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 como no es tener un Mario Kart 8, no es Mario, bueno, como no es tener un Mario Kart, no es un Mario Kart, Rayo, bien, da igual, bueno, da igual, una bomba, voy a tirar ya, porque no me voy a salir mucho, a ver, para aquí, no, no, uff, a ver, vamos para aquí, aquí, está bien plátano ahí, no, no, no te caes ahora, vale, bien, ojo con el, no, o sea, iba a decir, ojo es que con la tontería vamos primero, pero cuando digo eso, siempre tienen que pasar lo que pasa, siempre, porque si no, no soy yo, a ver, no, te, yo lo dije, que iba a pasar cosas raras, a ver, por si alguien se lo come, que no creo, porque yo no creo que alguien sea tan tonta como para comérselo, necesito algo para protegerme ya rápido, vale, venga, que llegamos primero, primero, no, 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 ya está, ya está, ya la lié, ya está, ya la lié, ya está, ya perdí, ya perdí, ya perdí, ya perdí, ya perdí, tercero, cuarto, quinto, si te parece, segundo otra vez, llevo toda la maldita carrera primero, y es ahora, ahora, cuando se tiene que, cuando tiene que leerse todo, ya flipo, es que ya flipo, es que los Mario Kart son así, ¿qué se le va a hacer? a ver, 1550 puntos, ok, a ver, que toca ahora, vale, está real otra vez, tío, esta tocó, o sea, la primera vez, tocó esta, y esta, la segunda vez, no sé si tocó esta, no sé si tocó esta, pero esta sí, y ahora vuelve a tocar esta, pues esta, bonito, esto ya sería la tercera, y sería la cuarta, y acabamos el vídeo, porque ya creo que eso, ya creo que sería demasiado, a ver, ah, sí, yo ahora sí de acá, hola, ahora sí de acá, buena suerte, tratadme bien, porque es lo que me pasa, hombre, pero, ya hemos, o sea, hemos llegado, hostia, se me cae, hemos llegado, dos, o sea, en las dos carreras que hemos hecho, segundo, hostia, iluminati, dos carreras, segundo, ahora quedan cuatro, ahora quedan tres, o sea, ahora quedan dos, quedaré, o sea, en la tercera, o sea, ahora en la tercera quedaré tercero, y ahora, y luego en la cuarta quedaré cuarto, vale, no, y ahora, por ejemplo, no deja, y ahora, por ejemplo, no deja, por ahí en lo de los comentarios, es que yo lo entiendo, este juego, ay, este, no, ese se me da fatal, ¿por qué? porque eligen este, si se me da más mal que la leche, reino unido, reino unido, pero trae, y el, del no, pues vamos, pues ya, a ver, para, a ver, la quito, la quito, la quito, la quito, el metróleo, que se me da el metróleo, dos, uno, ahí estamos, venga, a ver, y ahora aparezco, y ahora porque aparezco el tercero o cuarto, no me acuerdo si me iba a dar posición, es decir, acá es el segundo, bueno, eh, vale, bueno, y ya, ya, ya vamos a empezar, Ya, 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 pues nada, hasta el otro, que rápido se va, bueno, a ver, vamos a ver aquí, la roja, no, tío, otra la roja, no, tío, no, 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 no sé, no sé, a ver, no, la roja, ahí viene, ahí no, le digo la otra, bien, bueno, bien para mí, pero no para él, siempre hay que pensar en lo demás, no lo olvidéis, a ver, vamos para aquí, champiñón me lo voy a guardar para el atajo que va a haber ahora, que va a ser el mejor del mundo, mentira, usted ahí está primero, una moneda que me sirve, bueno, antes la melocaroche no me servía para no dar las monedas, pero ahora las quiero para desbloquear las cosas, porque gracias, os quiero, por haber hecho el parabén con rayos, ojo, no, y por qué, como, what, mira, al agua, boom, no, voy por aquí, porque si no me la convivió la bomba y no quiero, y en la escena, vamos por aquí, error, no, pero, porque se me giró por otro lado, no tiene ese mentido, o sea, llevan tres veces, en cada circuito una vez, no, acabo de escuchar el... voy a guardarme el champiñón para este atajo de aquí, y a ver... hombre, otra cosa es que me dejen, porque si no me dejan, no sé cómo lo voy a hacer, vale, creo que voy a abrir... vale, vale, por aquí... vale, ahora en moneda... ¿Qué? No, sí, no sé. O sea, como que de primero... ¿Qué pasó ahí? No está aquí, no. Está aquí, no. ¿Qué? El ubolín que me acabo de hacer ahí. O sea, lo que me acaban de hacer ahí, o sea. Me tiran un rayo, me dan con un plátano. A la vez. Ok. Ok, quedamos primero. Quedamos primero. Quedamos primero. No, verdad, no, verdad, no, verdad, no, verdad. Lo que sí queda primero es el fin del mundo. Confirmamos el fin del mundo. Lo confirmamos. Ay, no, a ver. Hemos quedado primero. ¿Entonces significa que en esta, en la que viene, también quedaremos primero? Puede que sí. A ver. Tari toti, titi, tori toti, 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 toti. A ver. ¿Sí? No interesa en los resultados. Bueno, sí, pero da igual. Venga, comienza ya. A ver, comienza, 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 comienza. Vale. A ver. Tierra del queso Auto Vale, porque hay dos iguales Tierra del queso, autopista Toda que cumbre Wario O sea, el plan, el cuarto es todo No, autopista toda De estos tres, voy a elegir aleatorio Y esta vez vamos a elegir Venga, va Para ser buenas personas, va Esto, a ver si me va a dar tiempo No, no da tiempo, no da tiempo No, no va a dar tiempo Por favor, vamos a hacer esto En serio No me ha dado tiempo a elegir lo que yo quería Me lo estás diciendo En serio, que no me ha dado tiempo a elegir lo que yo quería Me lo estás diciendo En serio, da igual A ver, cumbre Wario Encima Y una que se me da mal Hay dos iguales Y luego también hay dos iguales Y luego también hay otras dos iguales Y luego hay dos parecidas Vale A ver Se baja la cosa a esta Venga, a ver La quito La quito La quito Vas a tener que dar de roda Vale Ahí está Ya Vale De paso Esta es la primera vez que cojo a Luigi En toda mi vida De los juegos de Mario Kart Bueno, en Mario Kart 7 Ya vamos a empezar O sea, Chris No, o sea, no Pero esta es la primera vez que cojo La moto Yoshi Con Luigi Es la primera vez que pruebo esto Y empezó a mí Y empezó a mis perros Que guache, ¿no? Ay, él se cayó Claro Espero Bueno Sí, sí, sí No callas Porque es tan tan bueno Sí, me sale Me salió Bien No, no me den esto Y ahora gasto la flor Como si fuese No, no me den esto No, no me den esto No, no me den esto O sea, otra vez imagina para otro lado O sea No, tira otra roja No, tira otra roja No, roja para mí, ¿verdad? Sí No Cogí el impulso Vale Me la tengo que jugar ¿Hay objeto por allí? Sí Me la tengo que jugar Por aquí, ¿no? Vale Ahí está Ojo a tu me salió La jugadita No, no salió Es casi lo mismo Es casi lo mismo Venga ¿Eh? Venga Entonces el objeto Vamos a matar Venga Sí, le da Vale Paso para aquí Vale Tres caparazones Bueno A ver Bueno No La azul no sé ni cómo no me dio Creo que la azul tuvo compasión De aquí Tuvo compasión conmigo Porque Vamos a ver por aquí El bubu Oh Ah, vale No sé qué fue lo que me dio Pero no Venga 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 Rápido Que yo llevo al primero Aunque Yo con llegar al primero Yo con haber llegado al primero Yo ya me conformo Bien Le cojo estas monedas de aquí Las quiero y segundo No está mal O sea, no ha estado para nada mal Hemos quedado tres carreras Segundo y una primero Bien, no hemos bajado de segundo Eso está bien A ver Llevan los resultados Y ahora salimos y nos vamos A ver A ver, sale Vale, de aquí Salimos Salimos Y hasta aquí termina el video No, no Y hasta aquí termina el video sobre Mario Car 8 Deluxe Espero que os haya gustado O sea, Mario Car 8 Deluxe de la Nintendo Switch Y espero que os haya gustado Y nos vemos hasta el último video Adiós